DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión veremos como configurar Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 para que nos grabe a 60 FPS o 60 fotogramas por segundo Antes de iniciar, pues enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal Gracias por compartir, por sus likes Gracias por siempre estar muy pendiente de estos lanzamientos Espero que estos videos sean de su utilidad Y si lo son, por favor, un like No es para mí, es para el canal, para la comunidad Ok, entonces, hace algunos años hablábamos de 30 fotogramas, 24 fotogramas 25 fotogramas en una producción eran más que suficientes Pero a medida que va avanzando la tecnología que van saliendo mejores dispositivos, mejores pantallas Pues estos protocolos, estos estándares también tienen que ir cambiando Y Virtual DJ no se quiere quedar atrás El próximo estándar, pues va a ser los 60 fotogramas En un futuro serán 90, 120 o 240 fotogramas por segundo Pero bueno, por el momento De forma masiva, pues está aplicando 60 fotogramas por segundo ¿Cómo hacemos para grabar nuestros videos? Para grabar nuestras producciones A 60 FPS Sencillamente nos vamos a configuración Aquí en configuración nos vamos En la sección de grabaciones Acá damos clic Y aquí en la última En el último reglón Vamos a encontrar Record Video FPS Por default pues está 30 Simplemente es modificarlo Y lo podremos tener en 60 Si le queremos colocar 70, 80 Él no va a tomar estos valores Por mucho va a tener 60 FPS por segundo Pero también te recuerdo Que debe el computador O la máquina donde estés manejando Virtual DJ Pues debe ser un poquito potente Para que vaya muy fluido Porque si no esto va a generar Que Virtual DJ Tenga unos laps en las grabaciones No es por culpa de Virtual DJ Es por culpa del hardware Por la potencia que hay en tu máquina También es recomendable tener Los videos a 60 FPS O 60 fotogramas por segundo Para que de esa forma Virtual DJ no tenga que estar creando Fotogramas intermedios Los cuales pues van a utilizar Más recursos de la máquina Entonces primordial Tener 60 FPS Todos tus videos Y tener una buena máquina Para poder grabar fluidamente En Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye Bye